Sí, ese dólar ya está, de hecho nos dieron 12 por 20, que es lo que es lo normal. Y la casa pues está en proceso, todavía no nos la se entregan. El arquitecto ayer pues nos visitó y que vía para coordinar todo eso, nada más que falta la autorización de allá del ingeniero de obras públicas. La casa que yo tenía en construcción pues era lo que era pura sala, comodora y cocina, tres recámaras, dos baños y pues estaba un poquito amplia, estaba muy amplia. No, no, de hecho no teníamos nada, fue un, como le diré, un traspaso de los comuneros que en aquel entonces pues no nos pasaron y ahí empezamos a construir poco a poco en base pues de préstamos, de guinaldo, porque igual hay que ganar esfuerzos y una media quincena que un costalito que así no la llevábamos. Y pues ahí podemos construir lo que es hasta lo que fue la dala de toda la casa. Pues que ya no vamos a tener, ya vamos a tener títulos, aunque va a ser un poco más chica, pero no importa, ya vamos a tener, ya va a tener pues los títulos que ya va a ser de nosotros y ya no vamos a andar rentando. Desde que empieza me dijeron que a dos meses, dos y medio, dijo el ingeniero, este, el arquitecto que nos visitó el día de ayer, pero todavía falta que el ingeniero diga, no, pues en un mes, porque el ingeniero Sergio me dijo que en un mes no las entregaba. Ay, que Dios quiera, ojalá sea pronto. Pues gracias porque, aunque fue un esfuerzo el que nosotros empezamos a construir nuestra casa, este, pues, pues es una ayuda, un empuje, porque sí le ha mirado muy pesado terminar todo lo que, era el vaciado de toda la casa, este, era muy pesado y gracias a Dios pues, ya pues nos van a entrar en la casita ya con todos los servicios, ¿no? Y la verdad sí, sí, me puse triste al principio y me dijo, no, pero ya Dios es un, la luz que estoy viendo y a Dios es una bendición, ¿verdad? Y gracias a Dios pues, pues por él y por todo su, su gobierno, pues, que están haciendo cosas buenas para Guaymas.